hola y vas a llevar una colleja ¿qué tal? ¿y esa pedazo de tripa? ya ves, creciendo cada día más muchas gracias X por la prime oye, ¿esta no acepta la animación o no me la vas a aceptar? pero hija de puta pero bueno nena dime qué gatito más mala, ¿no? ojo de pedazo de panza, ¿eh? a ver si va a salir de ahí dos, no me jodas va, tenemos que repetir la eco si no, ya le digo después a un compañero que me haga una y ya te digo, ¿vale? coño, pero ya no me voy vale, pues te aviso tengo que acabar de entrar o de currar hace 39 minutos vale yo llevo desde las 2 ¿desde las 2? solicitamos un 6 a la en la 1020 de Shang Street debido a que el patrulla desapareció ¿y a qué hora vas a salir? te la llevo a la hora pues, 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 pues a las 6 y media o así a las 6 y media vale, pues mandame un mensaje, ¿vale? y salgo yo también vale que tengo que ahorrar, tío que me han gastado la semana pasada 220.000 en coches no, si estás como una puta cabra ya te lo digo yo no, ya tengo ya tengo dinero, eh tranquilo ¿y cómo va el baby? bueno, la baby moviéndose, dando patadas dando por culo el otro día eso, todo el día vomitando a las mañanas sé que tengo un poquito de náuseas pero a la tarde me siento bien y sobre todo si como pepinillos en vinagre me siento que te cagas pepinillos en vinagre, buenas oye, ¿y esta parida ya o qué? sí, ya ha tenido un niño joder, que rápido lo tiene la gente se llama Dilan y pasa nada por preguntarme nada, hombre, para eso estamos qué cabrón, tío y mi compañera también, eh o sea, pero es que la gente ¿cómo puede parar tan rápido? es que el tiempo pasa muy rápido ¿sabes? mira, los detenidos, ¿sabes? salen de la cárcel súper rápido ¿a que sí? sí, sí, ya, ya, ya qué buen dios parece que los acabas de meter y de repente ya están fuera liándolo otra vez ¿y para cuándo crees, nena que vas a romper agua? más o menos pues cuento que para el viernes o el sábado a ver, a ver a ver, a ver a ver, si estás a miércoles si estás a seis meses ¿cómo el viernes vas a romper agua? pero dentro de dentro de tres meses anda el viernes o el sábado dentro de tres meses ¿sabes? bueno, bueno ay, Dios mío y que mucho trabajo no, de momento muy tranquilo la verdad me han puesto ahora con un negro así que poder marrón como dice él diez, cuatro diez, cuatro me da igual como quieras diez, cuatro ¿dónde me has ido? espera que tengo que no te quiero ver correr también te lo digo o sea, si se te muere alguien se te ha muerto mala suerte bueno, es que ¿cómo vas a correr con semejante ripa? vale que no corras me voy como un compañero así que tranquilo con Mike ¿con quién? Liam no sé quién es va a ser papá también joder macho ¿pero qué está de moda? ¿a ser padres ahora o qué? no lo sé ¿a buen dios? de Mia Jones creo que es la del BCSD ¿del BCSD? sí con mi puta idea pues si van a ser papás el pobre te cuento era era virgen y en el primer polvo la dejó freñada joder macho que mala suerte no me jodas con 21 añitos tío pero ¿quién era virgen? ¿el chico o la chica? el chico madre mi compañero pobrecito tío bueno pobrecito no no sé ¿sabes? yo qué sé el chispeo ya sabes como tú sois de chispeo potente sí, sí joder pues espero no ir a ningún aviso que estés tú implicado ¿eh? a ver yo bueno da igual da igual ¿tú qué? que me sé cuidar nena de hecho fui a un aviso de tiroteo y me cargé a tres o dos no me acuerdo el de la foto que me mandaste ese ese menudo menudo ensalada hice ahí te lo digo ese es mi chico y voy dando volteretas y tú ¡venga hijo de puta! ahora tú ¡cerdo! ese es mi chico y si me dan pues mira me han dado uno menos pero es difícil darme también te lo digo porque soy como una puta bala me esquivo o como una lombriz escurridiza o como una puntita que baja en 4K ¿en 4K? dices ¿qué es eso de 4K? ah que me lo explicaron el otro día y me cantaron la canción que era 4K K K K algo así son de mierda la canción también te lo digo que es poner a cuatro patas ¿no? no 4K 4K no lo sé es que no lo sé no lo sé a mí me explicaron que era poner a cuatro patas que te pongas en cuatro patas K pues no tengo ni puta idea la verdad yo es que ya sabes cariño que a mí esa música no me gusta ya ya no ni a mí tampoco esa especialmente esa no me gusta para que me guste a mí una música de reggaetón ya puede rimar mucho a ver hay reggaetón y reggaetón yo que sé pero bueno yo soy de metal death metal trans metal power metal industrial metal mírame mírame nena como estoy con las cejas ¿eh? mírame las cejas ¿qué pasa? a que me hago así de interesante a ver a ver qué interesante no me había fijado que tenía la cejita rapadita afirmó ¿y esos ojos chinitos? de aliexpress 2x1 ah son de aliexpress claro como las gafas ¿no? no estas son de gucci cuidao os parece una es guay ser eh oficial segundo interrobo ¿dónde se encuentra? actualmente en el turno de pillbox he copiado ¿qué dijiste? mi chico ¿puedes escuchar? estoy en las 10-20 pero yo estoy hablando con mi chica que puede venir vale perfecto mira mi compa el mails seguro que en vuestro compa no habláis en español es que nosotros es otro nivel ya se lo digo ya muy buenas oficial segundo davis muy buenas cadete descanse hombre no se cuadre ayer conocí un cadete que estaba contigo ¿uno rubio? sí yo lo estuve tratando de una herida de gala y al no responder tú a la radio se desmayó te quiere mucho me dijo que se lo pasaba muy bien contigo te dabas manga ancha no como los otros porque yo soy un puta amor de persona y te iba a decir compañera en la manía un nena ya lo sé yo soy un amor yo soy un amor yo no soy como esos que estén es que hay mucha gente y anda mucho asco bueno ya habrá de todo tío yo me dedico a enseñar y sobre todo a que al día de mañana les den ganas de patrullar no no a que no les den ganas de patrullar que hay algún compañero en especial alguna compañera que quita las ganas de patrullar ya se lo digo yo ah si como cual como cual una rubia bueno rubia no una pelirroja uxia robbins ah la que estaba con tu brother si con mi brother y con nueve más nena bueno así tenía opciones y tenía donde elegir no si bueno al final se quedaría con el mejor que asco de verdad que asco bueno hombre no te hagas mala sangre tío queden por culo no que eso seguro que le gusta la marrana bueno si le gusta pues que le den where are you going marcha where are you from now es un segundo nena que lo estoy contactando no te preocupes estás currando haz lo que hay tío mi único curro ahora mismo es mirarte esos ojos tan bonitos que tienes no se miau quieres que mauñe 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 digo miau uuuy miau 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 ah vale vale mejor miau 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 uuuy señorita gatita y es que al ser veterinario maullo muy bien si si ya veo ya miau miau marshal you copied it yeah 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 i'm here in mission row ok ok i'm coming ok five seconds five minutes aprox copied it nena dime a las iso si te quieres ir a hacer algo vale que te apetece porque yo con este bombo tío estoy un poco limitadita si pues yo que se vamos a dar una vuelta por ahí yo que se vale y pruebas mi coche mi mamba mmm parece parece que vas teñida pobrecillo tío buenas buenas uff buenas 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 ¿le pasa algo señor agente? negativo ¿y a usted señorita? mmm nada más piensa esto me guiñó el ojo ayer tal vez te lo digo si no me equivoco le espero en el parking de comisaría happy death ¿y ves el de la camiseta blanca de tiras? si pues estuvo ligando conmigo antes también no mismo le meto un tasazo que se le quita la gana de ligar en dos meses de nuevo ¿por qué usted fue la escopeta? para ver si eran hermanos ay dios mío bueno no hablamos ¿vale? me voy a ir a trabajar porque están ahí dentro ¿sabes? yo y estaría feo que me quedara aquí hablando contigo mientras la gente está herida y necesita mi ayuda no se lo sé bueno hablamos luego ¿vale? un morreo coño ten cuidado ten cuidado sí va a ser peligroso ¿desarás a tomar mando? ¿te decir? eh sí pero que hay que cuidar arena arena te quiero mucho vale cuatro para abajo dale riego I'm coming Marshall the girl the girlfriend is first of the work ok remember this all time one kiss one year of life for me I'm coming do 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 you speak hispanese Marshall and negative ah negative I can't learn you'll speak hispanese because I had four years in España España Paya goodies Barcelona poquito espanol where all the poquito I'm coming oh Para que no lo sepáis Nosotros estamos en Los Ángeles Entonces estamos hablando Lo que es español Para ellos es inglés Y al revés, ¿sabes? ¿Quiere usted conducir o no conduzco yo, compañero? Me es indiferente, como usted prefiera Nos turnamos 30 minutos cada uno 20 minutos, sin problema Atento Vale, pues listo Bisby Avísame dentro de 20 minutos Oh, thank you Uy, me la pillaste ni...